Porque en Temuco, Temuco tiene una iglesia que se ve que está la presencia de Dios. Porque Temuco ha sufrido muchos terremotos, muchos. Pero se ha caído medio pueblo y jamás la iglesia. Es como que Dios los está protegiendo. ¿Qué pasa ahora? Cada vez que hay un terremoto, como saben que la iglesia es segura, se la llenan al cura. Y al cura le da bronca. Se acuerdan de Dios para los terremotos nomás. Y resulta que hubo un terremoto grande y le llenaron la iglesia de bote a bote y el cura los empezó a sermonear. Una iglesia vieja, es de pirca, todo así con el techo de pinotea, todas cosas así. Y el cura los entró a sermonear y decía, ahora os acordáis de la iglesia. Os acordáis porque tenéis miedo. Vergüenza debería daros. En Dios debéis pensar siempre. No hoy porque tenéis miedo. Pero me ponéis contento. Porque creéis que aquí estaréis bien y hacéis bien en creer eso. Porque Dios nos está protegiendo. Dios está con nosotros. Pero era grande el terremoto. Se le entró a mover feo el techo. Y el cura dice, no, dice, vamos a estar bien. Hasta ahora nunca pasó nada. Por las dudas oremos. Padre nuestro, Padre nuestro que está en los cielos científicos. Los chilenos con el curepe que tenía todo galope rezaban. Creo, creo en Dios todopoderoso. Ave María, Ave María purísima. Y por allá vio que se le venía el techo, no aguantó. Y dijo, las tablas. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Por eso digo que siempre hay cosas para reírse de todo. Nadie se tiene que sentir ofendido. Nadie. Porque el humor es esto. Alguien dijo que mi humor es sano. Sí, es cierto. Pero además me hago sano porque cuando veo chico, ¿qué voy a decir con los pibes de hoy en día? Le doy vuelta, le doy vuelta. Cuando me bajo el escenario me dice, ese yo lo sabía pero era verde. Porque está el recontravivado. La vez pasada andaba un pibe dando vuelta al lado de la tía. Estaban dos tías charlando y una le dice a la otra, ay, estoy desesperada. ¿Qué te pasa? Te le escribí cinco cartas a la cigüeña y nada. Y el pibito que andaba dando vuelta le puso la mano en la rodilla y dice, tía, ¿y si cambiaras de ginecólogo? ¿Por qué están avivados? Las cigüeñas también están mal, ¿eh? La vez pasada había dos cigüeñas en una laguna charlando y una le dice a la otra, ¿cómo andás? Callate, cansada. Tuve que llevar mellizos hasta lo de Sánchez. Uy, con este calor. Sí, dos kilos, cien cada uno. Ay, te la regalo. ¿Y vos? No, yo anduve revoloteando por los Fernández. Che, dice, pero si Fernández tiene la hija soltera. Ya se le pego cada susto a esa. O sea, hasta las cigüeñas son sinvergüenzas.